Amigos qué tal cómo están espero que estén bien estamos aquí en otro vídeo más es viernes 28 de mayo del 2021 y yo hubiera llegado, como siempre les voy a mostrar dónde se encuentra el día de hoy las recompensas que trae y todo lo relacionado empecemos desde los destinos estamos aquí en en la torre tenemos que bajar aquí a la zona muerta europea y aquí está en la cala sinuosa tenemos que ir a esta parte recuerden dónde está la nave de los caídos entonces una vez que lleguemos aquí hay una cuevita y por ahí podemos subir entonces vamos con sure hay evento público y me voy a dar la vuelta porque no quiero entrar en el evento y mientras vamos para allá les agradecería que se suscriban a mi canal y activen la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos que voy a estar subiendo también sigan mis redes sociales twitter facebook instagram tiktok mi canal directo está en la descripción y también chequen mis links de amazon que son de el micrófono de la base del micrófono de la fuente de alimentación del micrófono y de la capturadora que estoy usando ahorita en amazon ahí en méxico está el hot sale que es una semana de ventas hasta el 31 va a haber descuentos entonces si usan mis links apoyan mucho mi canal y además tendrán algunos descuentos interesantes y como pueden ver ya llegamos aquí con sure veremos qué es lo que trae esta semana tenemos como siempre el engrama excepcional recuerden que este engrama es una vez por cuenta así que no más una vez lo pueden agarrar tengan en cuenta vale la redundancia por lo demás tenemos el arma de esta semana es buen negocio es un fusil automático este viene con su habilidad de a de pago cargador más grande mayor precisión desde la cadera recoger munición para esta arma la recarga de inmediato viene con estrellado poligonal munición perforante su otra habilidad que es tiempo de negocios que fuego sostenido aumenta el alcance y la cadencia del disparo y culata compuesta este es un automático muy extraño es bastante interesante de usar pero es extraño en cuanto a los diseños tenemos estos dos que es negocio redondo y zapatero a sus zapatos me gusta más negocio redondo personalmente y el catalizador bien dice creo que se consigue jugando de cualquier actividad hay algunos catalizadores que te dice dónde los puedes conseguir como el de telesto que lo puedes conseguir en haciendo los sectores perdidos de leyenda o maestro ahí te lo van a soltar el catalizador de telesto hay unos que te dice dónde sacarlos y hay otros que no entonces ya por eso les digo esta en particular creo que se saca jugando a saltos crisol o gambito casi la mayoría de los catalizadores se sacan así así que buena suerte con ello en cuanto a las armaduras tenemos frambuesa de la suerte esta viene con su habilidad matriz de probabilidad aumenta la capacidad de encadenamiento de la granada proyectil de arco y tiene una probabilidad de recargarla cada vez que causa daño una cadena completa siempre aporta una recarga viene con estadísticas totales de 63 donde destaca la disciplina que viene con 22 puntos seguido de la resistencia con 15 la movilidad con 10 la recuperación con 8 fuerza 6 e intelecto 2 y en cuanto a los diseños este no trae así que van a tener este diseño base de este pecho frambuesa de la suerte para cazadores para titanes tenemos barrera de retroalimentación de c a 0 esta viene con su habilidad conductores de furia los golpes cuerpo a cuerpo acumulan energía recibir un ataque cuerpo a cuerpo reduce el daño entrante y desata la energía de una explosión devastadora viene con estadísticas totales de 68 muy altas estadísticas donde destaca la recuperación con 22 seguido del intelecto con 16 disciplina con 14 movilidad 10 resistencia 4 y fuerza 2 y pues como pueden ver los diseños ya más tengo uno que sería este que no me sale el nombre luego de repente se borran los nombres de los diseños no sé por qué luego se traba en ese aspecto bucle infinito miren ya me salió y entonces por último tenemos este velo de apoteosis que es casco para hechiceros este viene con su habilidad insaciable la salud cuerpo a cuerpo granada y energía de grieta se regeneran de inmediato cuando activas tu super los aliados cercanos recargan las habilidades de clase más rápido este viene con estadísticas totales de 59 es el más bajo donde destacan la movilidad con 14 seguido de resistencia e intelecto que son a 13 la disciplina 9 fuerza 7 y recuperación a 3 así que pues realmente no viene con estadísticas tan buenas y en cuanto a los diseños no tiene velo de apoteosis así que pues este diseño base es el que van a tener ya saben por último está el cifrado excepcional recuerden que este nos puede dar este lo podemos completar más bien con asaltos o ganando partidos de crisolo gambito y este es para obtener alguna arma del kiosco de la torre que nos haga falta entonces tenganlo en cuenta es una por por semana y uno por cuenta así que cada vez que venga sure pueden ir sacando uno por uno y entonces mi recomendación personal sería el arma tal vez me he visto que varios titanes usan mucho esta arma como pueden ver su cargador es grande y además pueden estar disparando durante mucho tiempo es un arma buena pero realmente no es la mejor y en cuanto a las armaduras pues también no no destacan ninguna por algo bueno el pecho estaría bueno si te diera dos granadas que encadenan y aparte que mejorará el encadenamiento de las granadas pero nada más mejor el encadenamiento de la granada no te da doble para mí siempre los las piezas de armadura que te den doble de algo doble cuerpo cuerpo doble granada son mucho mejores que solamente que mejoren sus efectos así que realmente pues no ninguna de estas destaca está tal vez por las estadísticas que son bastante altas de 68 por eso puede valer un poco la pena pero más que nada por las estadísticas porque incluso hay muy muy buenos exóticos para titán que usar que nada más por las estadísticas pero eso ya dependerá de cada uno de ustedes y pues bueno pues hasta aquí voy a ir dejando el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado ya saben que si les gustó dejen su manita arriba compártanlo y suscríbanse si se suscriben activen la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos sigan en mis redes sociales twitter facebook instagram tiktok y mi canal directos todo estará en la descripción y sin nada más que añadir nos vemos en el siguiente vídeo amigos hasta luego